Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6616, estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes primero de abril, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador, vamos a conocer el resultado, 5, 6, 8, 7, el signo, Libra, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número, 5, 6, 8, 7, Libra, 56, 87, el signo, Libra, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades, consulte en nuestra página web los resultados.